El pasado sábado se inauguró en la antigua Biblioteca de Viver el Centro de Interpretación de la Batalla de Levante, un nuevo espacio museístico creado por Patrimonio y Arqueología en colaboración con el Ayuntamiento de Viver, con el que se pretende dar a conocer los desgraciados acontecimientos sufridos en la población de Viver durante la primavera-verano del 38, en plena Guerra Civil Española. Previamente se presentó el documental X y Z, la última victoria de la República, con la participación de su realizador Alejandro López y la productora La Llamarco en el Salón del Centro Cultural El Almendro. Con ambos eventos se presentó a los asistentes la importancia de Viver en un breve espacio de tiempo de este conflicto bélico, que sin embargo supuso un hito en el desarrollo del mismo. Viver se convirtió durante este periodo en objeto de deseo para las tropas nacionales. La ofensiva que habían comenzado sobre Valencia el 23 de abril anterior le llevó a mediados de julio hacia las potentes defensas republicanas ancladas en las montañas de Viver. Aquella barrera infranqueable se conoce bajo las siglas X y Z, que eran las utilizadas en la cartografía de los años 20 y 30 del pasado siglo, haciendo referencia a las coordenadas, pero que en Viver tiene un significado muy diferente. Este cinturón de hierro, también denominado Línea Matallana, por ser este el apellido del coronel al que se le atribuye su diseño entre Almenara y Santa Cruz de Moya en Cuenca, se componía de 14 centros de resistencia de los que en Viver se pueden visitar por conservarse de manera extraordinaria dos de aquellas posiciones, San Roque y Santa Cruz, gracias a la importante labor de recuperación y puesta en valor realizada por Patrimonio y Arqueología. La tipología básica utilizada en las obras de estas posiciones es la de una fuerte trinchera defensiva con ramales de enlace hacia posiciones de retaguardia y numerosos refugios subterráneos, cuya misión fue la de dar cobijo a los defensores de los numerosos bombardeos de la artillería y la aviación. Curiosamente, terminados los combates, se creó una poderosa línea fortificada que discurría de forma paralela a la línea republicana, que a diferencia de aquella, utilizó de forma masiva el hormigón armado en su construcción, como se observa en los muchos ejemplos que se han conservado en la localidad, también puestos en valor por Patrimonio y Arqueología, y que se pueden contemplar en el Alto Ragudo, donde existe un puesto de mando y un observatorio que actúa ahora como un magnífico mirador desde donde observar toda la comarca, en la carretera del mismo nombre a lo largo de la vía férrea, o en posiciones avanzadas como el Alto del Niño. En todas estas posiciones aparecen diferentes búnkers, midos de ametralladoras y trincheras, muchos de ellos acompañados por una serie de paneles que sirven para mostrar los resultados de una rigurosa investigación histórica que ha llevado a cabo esta empresa, que busca con ello dar a conocer algunas de las características de esta guerra que enfrentó a hermanos y que desangró a un pueblo en lo que supone hoy día el peor conflicto contemporáneo tenido en lugar en la península ibérica. De todo esto, y de alguna cosa más, trata la serie de paneles, planos y fotografías que conforman este centro de interpretación de la Batalla de Levante, cuyos paisajes de guerra son cada vez más frecuentados y demandados por los amantes de la historia reciente de España y para los que sin duda este centro se convertirá en una importante escala, pues además viene acompañada del importante patrimonio conservado en los montes de Viver.